Hola amigos de FotoBuy, sean bienvenidos a este nuevo video Vamos a hablar de un tema controversial El tema es, cuando llueve, la ciclada se nos vuelve, mire Llena de tierra, llena de barro, llena de suciedad, llena de todo Y el tema controversial es que Cuando pasa esto y usted no limpia las zapatas Mire, es un trapo blanco y mire como va a quedar Cuando usted no coge y limpia las zapatas, ni mucho menos, le hace así, mire Coge y le empieza a hacer así, a la línea de frenado ¿Qué es lo que va a pasar, amigo mío? Suscriptor O... O qué? O persona que me ve por primera vez ¿Qué es lo que va a pasar? El mugre, la tierra, el barro Arenita y demás Van generando como si fuera una lija Entonces, la zapata al ser en goma ¿Sí? Pues obviamente la goma es más débil Que esto es en aluminio, este perfil Goma con esa tierrita, ese barrito Genera una lija Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por eso es que se desgasta la pestaña de frenado Esta pestaña de frenado o estos rines Tienen exactamente dos años Como dos años No dos años y medio, no Dos años y tres meses Y ya están gastados Entonces vamos a ver la prueba De que usted debe limpiar su línea de frenado Para que no le pase eso Límpiela Cuando llegue a rodar y esté lloviendo Pues obviamente deje que usted descanse y demás Pero límpiela Límpiela porque es importante Ya le muestro Entonces empecemos Vamos a acercar acá Mire Mire eso como está sucio Y ya, también usted irá degenerado Vea, ya la zapata está para cambio Pero bueno Quise dejar esto Para que Poder relatarlo en el video Mire Mire como Mire Esto debería ser rojo Pero está negro Y todo eso Tiene ahí super Tiene Como, ¿qué? Como Rastros Rastros, perdón Mire De Espera ya le digo Como de pedazos de aluminio Que se han ido desprendiendo del rim Entonces claro, mire Ya ahí ya no tiene surcos Ya no tiene nada Mire, mire, mire Y todo está negro Entonces cuando una zapata se pone así Se pone como si fuera un Una lija Entonces pues Terrible Puesto que Esto le va a cortar la vida útil del Del rim Y aquí también adelante ya está Ya empieza a A pandearse A coger cintura Eso es un argor en el ciclismo Le dice Uy, ese rim ya tiene cintura Entonces vea Mire Ya empieza como A A tornarse Como Ondulado Como Como así Como curvo Entonces ya la zapata No va a hacer el mismo efecto De frenar bien Mire ya como me volví las manos Otro problema El problema de Que la cadena Mire, verá La cadena Se vuelve reseca Y se vuelve reseca Porque pues no se utiliza un buen producto Para Lubricar Pero independientemente Que usted lubrique con No sé qué producto Vaya en el mercado WD40 Desengrasante natural Es el que venden Es el que venden en el D1 Y demás Siempre 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 La cadena Va a tener esto Oscuro Negro Esto es tierra ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la cadena Es una superficie O sea Es dulcecita Para que se le pegue Toda esa tierra Todo ese barro Todo ese mugre Básicamente es eso Miren Uno no tarda más de Por ahí unos 5 minutos A conciencia Coger un trapo Perdón Un trapo así Blanquito Y coger y empezar A darle trapo a toda la cicla Darle trapito Entonces Pues incentivarlo a eso También mucha gente dice La roldana Eso da asco Y ya está toda Toda Llenada como de crema negra Esa es la función De la roldana También Funciona como un guardapolvo Que en vez de que se vaya Todo ese barro Y recorra aquí Por allá Quede aquí Impregnado Dicho Dicho barro Miren Y también bueno Con un trapo seco La bicicleta se va rayando Pero igual mi bicicleta Es viejita Y ya tiene Peladuras y demás Entonces pues No pasa nada Pero entonces Consejo que le doy Si siempre salga Con las zapatas Primero que todo En buen estado Porque esas ya están para cambio Y dos Con la pista de frenado Es como esta pista de frenado Si yo la limpie Con la pista de frenado Bien limpia Y sobre todo la zapata No quiero hacer más largo el video Hagan el bien Si mirar aquí En Diego Bonilla Fotobike Interactúe conmigo Suscríbase Ya estamos cerca De los dos mil suscriptores Eso me sirve Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video